Y esto es Sabor y Púrpida Grupo Zona Cera Hecha de Horacio Reyes en la ciudad de Hadesburg, Pensilvania Siempre con el Rey Reyes unido Kings Boys Que representa Guerrero y con el Grupo Zona Cera Siempre quieres que me va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Una mala decisión No querer volver contigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Y era alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Fue una vez impecita Nunca levanté la mano Para hablar de soledad Que el nombre de una persona Que ahora me provoque el llanto Se llama mi ramita La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no es porque no es porque no ando al cielo Les prometo buena cara Igual que en los hijos Que cuando me siento tan bien Y en su pano guerrero Siempre con el grupo Zona Cera Y los infamosos del barrio Los King Boys Forever Si te vienes Si te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver contigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Y era alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Hoy se amaba sin tu vida Nunca levanté la mano Para dar la soledad Que el nombre de una persona Que ahora me provoque el llanto Si llama mi ramita La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cielo Les prometo buena cara Igual que en los viejos Y cuando me sienta bien Y en ojo de pescado guerrero El padrino de las ideas Ese crucito moral De Amadeo Morán Escucha que sabor Y para Francisco Javier Rocha En la ciudad de Victoria La ciudad de Victoria